Y quien ha encabezado y quien ha liderado ese progreso, esa mejora de España ha sido su capital, ha sido la ciudad de Madrid. Nos presentamos con un programa electoral de 300 medidas. De esas 300 medidas, en estos momentos, están iniciadas, ejecutándose o terminadas, 283. Queremos devolver a los maileños la confianza que otorgaron en nuestro programa electoral, ejecutando íntegramente ese programa electoral. Y para eso, antes de finalizar el primer año de elegir la Tura, están en marcha más del 90% de las 300 medidas que presentamos ante los maileños. 283 medidas que mejoran la ciudad de Madrid y que mejoran la vida de los maileños.